¿Cómo arreglo yo esto? Operando ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues entonces esto sería x más 2 aquí y x más 2 aquí Aquí es como si hubiera un 1 x más 2 entre 1, x más 2 por 1 x más 2 menos 2 Entonces me queda que esto es x más 2 menos 2 partido x más 2 O sea que esto es x partido x más 2 Entonces nada más de eso me tenéis que decir ¿Cuál es la acíntota horizontal y cuál es la vertical? ¿Cuál es la acíntota vertical? Vamos ¿Sí? No Menos 2 ¿Y la horizontal? Difícil, ¿eh? Súper difícil, vamos Esto es para morirse Vamos a hacer los límites Para ver a dónde tira y hacer Fijarse Que si os la dan en esta forma Directamente el numerito que hay aquí Es la acíntota horizontal Y la vertical sale de aquí Pero yo prefiero hacerla como está allí Entonces aquí tendría que hacer Para la acíntota vertical Tengo que hacer El límite Cuando x tiende A menos 2 por la izquierda Y el límite Cuando x tiende A menos 2 por la derecha Que sé que me va a dar ¿Cuánto? ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto da? Infinito Infinito menos infinito Voy a poner En qué os vais a equivocar ahora, ¿vale? Lo voy a poner aquí en seguidito Por si luego queréis verlo ¿Eh? A ver, a ver Venga Lo que yo hago siempre Se instituye por un número ¿Qué número cojo por menos 2 por la izquierda? Ah, menos ¿Por menos 2 por la izquierda? El fallo Todo el mundo dice lo mismo A la primera Vamos a ver Aquí está el 0 Por la izquierda Hace un número Es más chico Menos 2,1 Es más chico Y más grande Es menos 1,99 ¿Vale? El fallo Más común del mundo Menos 2 por la izquierda Es Menos 2 Como yo decimos apretado Pongo menos 2,01 Venga Lo voy a hacer con menos 2,1 Me voy a saltar mis reglas Entonces esto sería Menos 2,1 Partido Menos 2,1 Más 2 Menos 2,1 Partido Menos 0,1 ¿Cuánto es? 21 Más 21 Que es un número grande positivo Entonces más infinito Y luego por la derecha Hemos dicho Que podemos poner Menos 1,9 Menos 1,9 Partido Menos 1,9 Más 2 Es menos 1,9 Partido 0,1 Que es menos 19 Número grande negativo Menos infinito Que a mi me gusta Por el número más sigo Me da el número más grande Y ahora La horizontal Límite Cuando x tiende a más infinito Y límite Cuando x tiende a más infinito Entonces decirme que es difícil Si es sustituir números Nada más Se puede hacer con la calculadora X igual a 5 Tendría 100 Partido 102 Que es Un número cerquita de 1 Pero por debajo 0,98 Esto es el 1 por abajo Y menos infinito X igual a menos 100 Menos 100 más 2 Menos 100 Partido Menos 98 1,02 Que es un número que está Un poquito por encima de 2 1 por arriba Y con esto Y un viscoso Entonces Saluda La asíntota vertical es Menos 2 Menos 2 Y la asíntota horizontal es 1 Y ahora dibujo la flechita Vamos a ver Menos 2 por la izquierda Podría hacer por arriba o por abajo Más infinito por arriba Pues será esto Menos 2 por la derecha Puede hacer más infinito Menos infinito Dice que menos infinito Será por aquí Y ahora Más infinito Que es por la derecha Es 1 por abajo Y menos infinito Podría hacer por arriba o por abajo Dice que es por arriba Si os dicen que la dibujéis Aparte de esto Yo me cogería Un par de puntitos Para dibujarla bien ¿Qué es punto? Cualquier punto no El 10.563 Por ejemplo No Me cojo punto alrededor De la asíntota vertical La asíntota vertical es menos 2 Menos 2 no vale Pero me cojo el menos 3 Y el menos 1 Y el 0 por ejemplo ¿Vale? Entonces para 0 ¿Cuánto vale esto? 0 partido 0 más 2 0 partido 2 0 Para menos 1 sería Menos 1 Menos 1 más 2 es 1 Menos 1 entre 1 Menos 1 Para menos 3 Menos 3 Menos 3 más 2 Menos 3 Y con esos puntitos Me sale mucho más Chula A ver Menos 3 es 3 Menos 3 3 Por aquí Menos 1 menos 1 Por aquí 0 es 0 Por aquí Entonces con esto yo Dibujo la gráfica Pero bien bien Eso se llama hipérbola ¿Vale? ¿Vale? No 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 No